El sueño de mi padrino era que yo fuera músico, porque estaba la guitarra vieja allí en casa, y un día me apeteció y me puse a aprender poco a poco. Es como una amiga o un refugio, como una manera de expresarme cuando estoy agobiado o así, una fuga. ¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz? Germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar. Y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal. Es un temperamento natural. Poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo allí donde me recreo. O, 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 o. Gracias por ver el video